La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla puso en marcha su ecocampus en Balsequillo, proyecto integral que impulsará la investigación científica en una infraestructura amigable con el medio ambiente. El rector de la UAP, Alfonso Esparza, detalló que el costo de inversión para la obra y equipamiento del campus fue de 269 millones de pesos. Ubicado en el sur de Puebla, en los alrededores de San Pedro, Zacachimalpa y el Parque African Safari, cuenta con una superficie de 108.32 hectáreas. El campus cuenta con área de alojamiento y aulas para investigadores visitantes, cisternas de recolección de agua pluvial, biodigestores, sistemas de alarma con videovigilancia, detección de humo, voz y datos en cada una de las aulas y los 36 laboratorios que alberga. Están equipados con tecnología de punta garantizando espacios científicos de vanguardia. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.